Vas, vestido para provocar Sin mirar atrás, seguro de ti No te importan los demás Creyendo que nos tienes rendidas a tus pies Pues no es así Aunque una vez fui para ti Ya nunca habrás segunda parte Intentarás volverme a conquistar Te reto a seducirme una vez más Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Ya me gusta lo provocador Me gusta el dolor Cuando lo busco y no me dan amor Por eso yo te ruego una vez más Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame, muéstrame, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Cástígame, cariño, cástígame Cástígame, cariño, cástígame Cástígame Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Te pido Cástígame, cariño, cástígame No ha nacido nadie que me ponga a sus pies te pido Cástígame, cariño, cástígame Muéstrame que sabes conquistar Gracias por ver el video.